¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda martes? ¡Vamos a abrir cajas! En este caso en Keydrop con cajas de muchísimo riesgo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva Keydrop. Y además, chicos y chicas, tenéis tres enlaces de tres sorteos que estoy haciendo para depositantes. El primero de dos cuchillos y un acántico de fuego valorada en 403 dólares para la gente que deposite 5 dólares. Depositáis 10 dólares, pues entraréis en el sorteo de dos guantes de la nueva caja. Y por último, para los depositantes de 30 dólares, tenéis una maravillosa Dragon Lore valorada en 3.500 dólares. Además de dos skins que también valen más que la participación. Así que os deseo la mayor de las suertes. Y para depositar, chicos y chicas, como siempre, vais a uno de los sorteos. Y justo aquí en Añade Fondos con un código promocional, os pone directamente el código BLACK. Que os da un 10% extra en vuestro depósito. Y las formas de pago son skins, tarjeta, cripto, Paypal, G2A, KingWin. Tenéis un montonazo de ellas. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Hoy, como sabéis, me he despertado un poquito. Pues a ver cómo va la vaina, a ver cómo va el flow. Y hoy vamos a abrir cajas de mucho riesgo. ¿Qué significa eso? Son cajas que, como veis, tienes un porcentaje muy alto de que te den una mierda. Pero un porcentaje pequeño de que suene la campana. Vamos a abrir varias de estas cajas a ver si tenemos suerte. Lo normal es lo que estáis viendo ahora, que nos estampemos como titares colosales. Pero a veces hay suerte, a veces suena la flauta. Y de hecho, esta es la caja más barata por si queréis probar suerte. Pero luego vamos a probar cajas que vais a flipar de incluso 20 dólares. Le voy a dar como 5 intentos a cada una. Vamos a ver cuál nos gusta más. Esta, por ejemplo, me ha dado muchísimas alegrías. Hoy, esta traviesa, no nos vamos a engañar. Última vez que la voy a abrir. El único problema de esta caja es que el arma que es una mierda... Totalmente inesperado. ¡Dos! No, 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 no. ¡Hala! Bueno, en fin. Como estaba diciendo, chicos y chicas, el único problema de esta caja es que... Si tenéis como 5 dólares de depósito... Como veis, es abrir 3 y palmar todo el dinero si te sale mal. Por lo tanto, cuidado con esta, ¿vale? Eh, pero claro, si te pasa lo que ha acabado de ocurrir, sensacional. Ok, vamos al lío. Vamos a por más. Está la de 1%. Esta es más barata, de hecho. Pero creo que voy a probar la token, si no me equivoco. Es una caja que, como veis, da 96% de mierda. Por lo tanto, es mejor que la otra. El problema es que es más cara. Así que, claro, hay que atenerse a las consecuencias. Vamos al lío. Vamos a abrirla 5 veces de nuevo. A ver si vuelve a sonar la flauta. O sea, de momento, bien tranquilo, feliz, chicos y chicas. Porque, joder, nos han tocado como 300 dólares. Lo cual nos va a permitir abrir muchas de estas cajas que son más baratas. Eso sí, las caras que iremos ahora. Ahí ya se nos complica bastante la vaina. Pero eso, yo sí tengo poco dinero. Prefiero hacer este tipo de cosas. En plan, si me toca el cuchillo, es una pasada. Si no me toca, es como me atengo al riesgo que hay, que es muy alto. Y lo normal es que nos estampemos. Mira, al último. No sé si hemos ganado dinero, la verdad, porque hemos abierto bastante de esta. ¿Cuánto era cada apertura? ¿20 dólares? Yo creo que nos hemos quedado más o menos siven en esta, eh. Nos hemos quedado más o menos igual. Ok, y ahora vamos a la más cara, que es esta de 7.89. De esta sección luego hay de 20 dólares, que son de streamers. Así que, nada, vamos al lío. Pero, como veis, esta caja que tiene la peculiaridad, que te puedes soltar armas de 30, de 10 dólares. Pero lo normal es que te lleves las skins de un dólar, ¿no? Que te lleves esta de aquí, que tiene un 43 y otro 43. Mucho, mucho porcentaje. Ok, nos toca la printstream. Aquí, de hecho, creo que ganamos dinero. Me voy a quedar la printstream. No está nada mal. Venga, va. Dame una alegría, por favor. No sé si es la tercera o la cuarta. Creo que es la tercera. Venga, 16 dólares. Aquí palmamos. Como digo, aquí ya pica más, eh. Aquí ya pica más. No, ahí está. Está chunga, está. Está chunga. Último intento. Normalmente a la quinta es cuando va a estar funcionando. Bueno, pues en esta no. Pues hemos palmado el azar, chicos y chicas. Pero, como digo, en esta sección de aquí, ¿vale? Tenéis un montonazo de este tipo de cajas. Así que darle caña a probarlo. Y ahora vamos, como digo, a las intensas, que son estas dos de aquí, ¿vale? Son las de 27 dólares. De hecho, yo he pedido una caja similar, ¿vale? Y como veis es 41 más 42 sería un 83% de puta mierda. 84 con los decimales. Y un 16% que se te puede liar. El caso es, como te toque algo de aquí. A mí me ha tocado muchas veces esta, esta. O sea, nunca me ha tocado la White Lotus, Dragon Lord. Estas cuatro nunca me han tocado, ¿vale? Pero estas tres de aquí, puede sonar flauta. De hecho, la de Seligl creo que también. Así que vamos a dar cinco intentos a cada una, chicos y chicas. Vamos a probar. Pero, como veis, estamos invirtiendo en cada apertura 135 dólares. Y me acaba de dar 6 dólares. Así que, como comprenderéis... ¡Es una locura! ¿Qué es esto? ¡Let's go! ¡Vámonos! Tío, esto es absurdo. O no me dan nada o me dan dos skins. Pues nada, las abrazamos, chicos y chicas. Las abrazamos. Ok, ok, ok. Vale. Bueno, tercera. Supongo que ya no me va a dar nada, evidentemente. Pero la apertura ya ha sido totalmente rentable. Así que nada, cuarta apertura de nuevo. Habremos ganado 500 dólares, más o menos. Porque, gracias a Dios que nos han dado dos skins. Hemos ganado 500 dólares, sí. Porque nos ha dado 1.000, la apertura cuesta 100 y algo. Hemos ganado 500 dólares, perfecto. Vamos en profit. Vamos ahora con la de Anon. Vale, esta caja es similar. Como veis, es 22 más 45, 77. Aquí engaña mucho porque te dan estas skins, pero no valen nada. Lo que te importa, como veis, es lo de aquí. La Kijabara me la han soltado bastante veces. La Mag nunca me la ha soltado. Creo que esta caja... No sé por qué me gustan más los porcentajes de la otra. Vamos a probar suerte, vamos a ver qué tal. Como veis, me toca esta, que la pintan como de puta madre. Pero son 40 pavos. Y estoy invirtiendo 130. Esta no me convence tanto, tío. Venga, va. Vale, tenemos primer cuchillito. El caso es compensa. Son, como veis, 192 dólares. Esta caja yo creo que compensa. Más abrirla de una en una que de cinco en cinco. Creo que te tiene que pegar... Me gusta más la otra, tío. En porcentajes creo que la he visto bastante mejor. Lo que no entiendo es por qué vale lo mismo. Venga, chicos. Con el código BLACK. Probar suerte en este tipo de cajas. Y decirme en los comentarios, o por Twitter, o por Instagram, si habéis tenido la mayor de la suerte. Y oye, tenéis también los sorteos de depositantes, como siempre. Me gusta más la otra. Tengo que ser honesto. Aquí, si te toca abriendo una caja, el cuchillo merece mucho la pena. Pero me da la sensación... Es un 2,5%. Está bien, pero me da la sensación que la otra, si buscas locuras, es mejor. ¿Ok? No sé cuánto dinero tenemos. La verdad, hemos conseguido... Teníamos 2.000 dólares. Ahora tenemos 700 más todo esto. O sea, hemos ganado bastante dinero. Vamos a hacer un upgrade curioso. Y vamos a despedir el vídeo. Vamos a ir por la Fizer. Serpen Mega, va. A ver si tenemos suerte. No, no. Era el otro lado, cabrón. En fin, vamos a despedir, chicos, porque esto ha sido una auténtica barbaridad. Espero de corazón que os haya gustado. Que hayáis disfrutado. Como siempre, tenéis toda la información en la descripción. Y si os ha gustado el vídeo, remete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Add it up. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what.